Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María González, estudiante de la Universidad de Panamá en la licenciatura de danza con especialización en folclor y etnias nacionales. El día de hoy mostraré una pequeña secuencia de salsa, en la cual mostraremos pasos básicos, pasos básicos laterales, giros, step, slide y pasos básicos hacia atrás. Espero les guste. Estamos marcando el paso básico adelante y atrás en un conteo de 1, 2, 3. Sería la siguiente manera. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luego lo haremos lateral con el mismo conteo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luego haremos un giro marcando el paso adelante y atrás primero. Para preparación sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y marcamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora marcaremos el paso hacia atrás de ambos lados, que sería la siguiente manera. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luego lo haremos hacia adelante también de la siguiente manera. Marcamos primero el paso adelante y atrás. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Haremos un doble step de la siguiente manera. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sacando izquierdo primero y luego derecho. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hacemos un doble step de la siguiente manera. Y marcamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora lo haremos con música. No importa la generación, recordan esta canción. ¡Ay, go, salsa! Escucha de Puerto Rastaruyo, no importa la generación, recordan esta canción. De Colombia, Venezuela, de Japón a Panamá. Los lo dicen a su manera de una forma peculiar Un ritmo muy contagioso que a todos se va a bailar Si la gente me pide salsa, salsa, les voy a dar ¡Ay, lo salsa! Mucha de Puerto Rastaruyón No importa la generación, mejoran esta canción ¡Ay, lo salsa! Mucha de Puerto Rastaruyón No importa la generación, mejoran esta canción De Puerto Rastaruyón